bata es una ciudad portuaria en la parte continental de guinea ecuatorial en áfrica central sé que muchos de vosotros estáis esperando vídeos de esta parte del país y no se preocupen nos van a tener una larga esplanada con flecos de palmas se extienden a lo largo de su paseo marítimo la colosal y futurista torre de la libertad tiene vistas al golfo de guinea que no os voy a mentir son unas de las mejores vistas del país me hospedé en el hotel pana africano que es un hotel de cinco estrellas y la verdad es que es algo caro la habitación en la que estuve hospedándome por una noche son alrededor de 100 mil francos cefa chicos así que si quieren pasar una noche en el hotel pana africano deben preparar sus bolsillos bueno chicos acabo de llegar en el cuarto del hotel y voy a daros un room tour para que podáis ver cómo son las habitaciones estándares de el hotel pana africa para cuando queráis venir aquí aquí se pone la llave cuando se quita la llave se apaga automáticamente miren habéis visto pues eso pues pones la llave se enciende empecemos con el cuarto de baño así está esa es la ducha ese es el espejo espejito espejito quien es la guapa que está grabando me encanta como podéis ver tienen la toalla aquí tienen el retrete y aquí tenemos el cuarto aquí tenemos una televisión plasma aquí tenemos la cama una caja fuerte un espejo una neverita y los armarios américa a ver la cama lo vamos a inaugurar y esas son las vistas al mar en fin tengo toda esa cama para mí 6 invitados pero bueno ahora tengo que bajar a visite el paseo marítimo con leiva una colega que vive en la ciudad de bata y bueno antes vivía en malabo llevaba muchísimo tiempo sin vela así que ya nos vimos bueno chicos estoy en el paseo marítimo de bata y miren a quien me ha encontrado hace mucho sol no acaba de hacer sol así en malabo la verdad pues como podéis ver el paseo marítimo de bata es super similar al de malabo pero no es así de más bonito no vamos a empezar esa lucha siempre hay esa lucha de qué lugar es más bonito bata o malabo el de malabo igual y yo creo que vale no vamos a discutir vosotros que ya sabéis cómo es el paseo marítimo de malabo porque tengo vídeos de ese lugar pongan qué os parece mejor el de malabo o el de bata pibio punto pelota pero bueno hola chicos pues nada estoy aquí en el patio del hotel pana africano salimos de cenar ha sido un día largo y mañana os voy a enseñar más lugares probablemente espero que os esté gustando este mini vlog porque no va a ser muy largo pero bueno mientras tanto disfruten si no te has suscrito todavía este es el gran momento de suscribirte darle like comentar y compartir continuemos un saludo y 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 bueno chicos eso fue todo mi recorrido en bata durante 24 horas si queréis más vídeos sobre esta parte del país sabes lo que tenéis que hacer suscribiros porque si os suscribís gano dinero y con el dinero puedo seguir haciendo videos y si no suscribís pues ni modo entonces chicos espero que os haya gustado este blog suscríbanse y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima